Y nada, hoy arrancamos con la primera actividad de recomendaciones literarias que lo van a presentar. Tenemos dos recomendaciones hoy. El libro de Mary Poppins, que lo va a presentar Clara Sánchez-Col, y el libro de La vuelta al mundo en 80 días, que lo va a presentar Sheila Gómez, que las dos pertenecen a la Asociación de Down Toledo. Así que cuando queráis empieza Clara, con Mary Poppins. Vale. Bueno, días, me llamo Clara Sánchez-Col. Y voy a leer el libro de Mary Poppins. Os voy a recomendar el libro Mary Poppins. Y la ficha técnica del libro. Título del libro Mary Poppins. Autora, Pamela Linton Travers. Año de publicación, 1934. Personajes principales, Mary Poppins, que la niñera, el señor Banks, que es el padre, la señora Banks, que es la madre, Jane y Michael, que son los niños, y Bear, que es el amigo de Mary, este es el argumento del libro Mary Poppins, o sea, de lo que va el libro. Y este es una imagen, ¿vale? La historia trata de una familia que tiene dos hijos y quieren contratar una niñera. La niñera será Mary Poppins, que posee unas cualidades mágicas. Van a vivir una serie de aventuras. Cuando salen a la calle van a encontrarse con varias personas y tendrán que vivir diferentes situaciones en las que aprenderán valiosas lecciones. Por ejemplo, se meten en el cuadro con una magia, cantan y bailan. Van a casa del tío Albert a tomar el té. Y te da un momento de risa mágica muy contagiosa y divertido. Por otro lado, el padre de los niños también aprenderá... Aprender a valiosas lecciones... Familiares sí y laborales. Mary Poppins ayuda a Jane y a Michael a ser personas con valores positivos. Para ellos mismos y para los que les rodean a través de sus aventuras. Comparto con vosotros mi valoración personal. Me ha gustado muchísimo Mary Poppins. Me ha hecho reír. Me ha gustado mucho. Como utiliza la magia y sus aventuras. He leído el libro en lectura fácil. Y me ha resultado sencillo de seguir y de leer. La famosa película sobre el libro me encanta. Porque me gusta mucho la música y las canciones. Y esta es la imagen del té. Una de mis escenas favoritas de la película Mary Poppins, 1974. Hoy voy a leer un fragmento del libro original. Mary Poppins. Después de cenar, Jane y Michael se quedaron, sentaron junto a la ventana para ver venir al señor Van. Mientras que escuchaban el sonido que hacía el viento del este al soplar entre las ramas desnudas de los cerezos de la calle. En vueltos en penumbra, los árboles se retorcian y se doblaban como si se hubieran vuelto locos y fueran a arrancarse de raíz de bailar. —¡Ahí viene! —dijo Seth, llegando de pronto hacia una figura que había chocado contra la verja. —Jane trató de distinguir algo en medio de la presente oscuridad. —Ese no es su papá —dijo. —Es otra persona zarandeada y doblada por la fuerza del viento. La figura levantó el pasador de la verja y entonces los niños vieron que se trataba de una mujer que iba sujetándose el sombrero con una mano y agarrando una bolsa con la otra. Espero que si lo leéis, lo disfrutéis. Tanto como yo. Muchas gracias. —Muchas gracias, Clara, por la presentación del libro. Si queréis hacerle preguntas o dudas que tengáis o que queréis saber más del libro, venga, animaros a preguntarle a Clara. —Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Clara. Se me oye, ¿no? —Sí, vale. Oye, Clara, te quería preguntar. Has comentado que el libro lo has leído en lectura fácil, ¿verdad? —Sí, sí. —Vale, ¿y cómo llegaste a él, al libro en lectura fácil? —Pues he llegado, pues, en este libro, pues, la de Mary Poppins, me ha llegado hasta el alma. —¿Y te lo recomendaron o fue una decisión tuya? —Bueno, yo es que me lo he leído por mi cuenta, sí. Y en lectura fácil me lo he leído por la tarde. —¿Y las versiones de película que hay de Mary Poppins, las has visto? —Sí, sí. —¿Y qué tal te han gustado? ¿Mejor que el libro? —La película está bien. Yo lo tengo y está bien. —Clara, y lo que te preguntaba Ricardo al principio, que de dónde habías conseguido el libro de lectura fácil. ¿Tú los libros de lectura fácil, de dónde los sacas? —Me lo he sacado de lo de la biblioteca. —¿Qué biblioteca? —Alcázar. —¿Y qué hacemos ahí en la biblioteca? —Leer. —Claro, todas las semanas, ¿no? —Sí. —¿Por qué? ¿Por qué vamos a la biblioteca? —Todos los miércoles, por la mañana. —¿Qué tenemos? —Los libros de lectura fácil. —Y luego ya, bueno, cuando hace un tiempo, ya, bueno, ya luego vamos por ahí. —Sí, claro, después de leer, pues ya nos vamos, normalmente a desayunar, claro. —Es lo suyo. —Vamos por la mañana, claro. —Es lo suyo. —¿Y qué otros libros, Clara, habéis leído en el club? ¿Te acuerdas de alguno más? —Sí. —Miguel Estrogos, capitanes valientes, el conde de Montecristo, la llamada de los salvajes, también, Peter Pan, el libro de la selva, —Un montón. —Sí. —Y además es que Clara lleva muchos años en el club de lectura y como llevamos ocho años, pues fíjate si ya nos hemos leído libros. —Ni más ni menos, ocho años, qué bien, qué bien. —Y cómo funciona el... o sea, ¿cómo hacéis en las reuniones del club? ¿Cómo os organizáis, Clara, para las reuniones? —Por los... todos los... miércoles. —Pero ¿cómo es la reunión? Dinos un poco cómo organizáis la reunión, cómo lo hacéis, leís todos el libro, leís fragmentos, cómo lo hacéis. —Pues en fragmentos, porque se corta, ¿vale? Porque hay un apartado que al final tiene cada una de las páginas... —Tiene... abajo es un numerito que sigue las páginas... —Cada uno lee una página, cada persona que forma parte del club lee una página y lo vamos comentando, ¿verdad? —Y en el final, ¿sabes? Ya se acaba el libro. —Y si hay película, vemos la película. Cuando terminamos los libros, pues si hay película, pues la vemos un poco también para completar. —Claro. Y, Clara, ¿y de Mary Poppins, por qué es el libro que has elegido? ¿Cuál es lo fundamental de...? Porque has dicho un montón de los que has leído. ¿Por qué Mary Poppins? —Porque Mary Poppins me ha gustado, ¿sabes? Y es que Mary Poppins tiene más que aventuras, canciones, bailan... —Yo me... yo me... yo me he quedado súper... infragante. —Te has quedado enganchada, enganchada a Mary Poppins. —Es la niñera que todos querríamos tener. —¿Cuántas veces has leído el libro de Mary Poppins? —Bueno. —Pues yo te he visto sacarlo por lo menos dos veces. —Dos veces. —Qué bien. —¿Y la película cuántas veces la has visto, entonces? —Muchas veces. —En la película como hay música, pues es como más animadilla. —Claro, claro. —Porque las canciones... —¿Sabes? —Pues hay... —Ehhh... —Hay... —Lo de el... —Tchum... —La de... —Tchum-tchum-tirip... —Tchum-tirip... —Tchum-tirip... —Tchum-tchum-tiram... —Ena es una, ¿vale? —La segunda... —La de... —La de... —Cor-un-poco-de-azucar... —La píldora... —¿Qué os dan? —Esa... —Y la tercera... —Es la de... —Supercalifragilístico... —Espiralidoso... —Esa... —¿Vale? —Y está bien. —Si te las sabes, vamos... —Sí, sí... —Si te iba a decir yo, digo... —Joder, madre mía... —La tienes bien memorizadas, eh... —Y una... —Una curiosidad... —¿En el libro están las canciones también? —La... —¿No? —A Clara es que le gustan mucho los libros de fantasía, ¿verdad, Clara? —Los que tienen fantasía y magia... —Sí... —Es uno de los tipos de libros que más le gustan a Clara... —Muy bien... —Ningún compañero se anima a decir nada... —Sí, se iba a decir... —Cris... —Estoy viendo por ahí a Carmen también... —A otros no se les ve... —Tienen el audio, si queréis solicitar... —Si queréis hablar y preguntar algo a Clara... —Pues si tenéis alguna experiencia vosotros con Mary Poppins... —¿Alguien ha leído Mary Poppins? —¿Algunos de vosotros? —Bueno... —Venga, pues pasamos... —Pasamos... —Si luego tenéis alguna cosa que preguntar a Clara... —Se lo preguntáis después, ¿vale? —Pasamos ahora a Sheila, que nos va a presentar el libro... —Nos va a recomendar el libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —Pues cuando quieras, Sheila... —Buenos días... —Yo me llamo Sheila Gómez Pinto... —Tengo 29 años... —Vivo en el Año Verde Tajo... —Y... —Como ha dicho Clara... —Los miércoles hacemos un club de lectura con Mari Carmen... —Y... —Y... —También es muy divertido... —Porque así... —Luego explicamos... —Explicamos las cosas las mejores y... —Para el club de lectura... —Recomendar... —Os voy a recomendar el libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —Es un mapa... —De que viajan... —A Londres... —Bueno... —Empiezan... —Dónde Londres... —Suecia... —Bombay... —El recorrido... —De los colores... —Bombay... —San Francisco... —Nueva York... —Y Londres... —Al último Londres... —Claro... —Y... —Luego es la portada del libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —Claro... —¿Luego es la portada del libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —¿Luego es la portada del libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —La ficha técnica del libro... —El título del libro de la Vuelta al Mundo en 80 días... —Autor Julio Verne... —Autor francés que escribió muchos libros de aventuras... —Otros títulos famosos son... —Cinco semanas en globo... —Viaje al centro de la Tierra... —Veinte... —Mil... —Leguas... —De viajes... —Submarino... —Y... —Miguel Estrobó... —Este... —Último... —Le... —Estamos leyendo en el Club de Lectura... —Fácil de Down Toledo... —Nos quedamos... —A medias... —Por el... —Corona... 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 —Virus... —Y esperamos poder terminarlo... —Año de... —Publicación... —Mil... —Ochocientos setenta y dos... —Personajes... —Principales... —Flias... —Leas... —Fong... —Protagonista... —Y... —Picaporte... —Criado... —Fis... —Inspector... —Del... —Policía... —Y... —Auda... —Joven... —India... —Compañera de viaje... —Este es el argumento del libro... —Es decir... —¿De qué va? —A ver... —La... —La... —Vuelta al mundo... —En ochenta días... —Narra... —Las... —Aventuras del caballero inglés... —Fías... —Fo... —Acompañada de su criado... —El Picaporte... —Vale... —Picaporte... —Quiere demostrar a la sociedad de... —De su época en mil ochocientos setenta y dos... —Es posible recorrer la superficie de la Tierra... —Sólo en ochenta días... —Durante el viaje... —Tiene... —¿Quién no lo ve? —... —Viaje tiene que luchar contra todo tipo de obstáculos... —Dificultades del terreno... —Del transporte... —... —Personas de otras culturas... —También tienen que... —Versel... —... 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 Aspectos de otros países que aparecen en el libro, como Inglaterra, India, China, Estados Unidos del siglo XIX, lo que más me ha gustado son las aventuras que viven los protagonistas. Voy a leernos un fragmento del libro original, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Capítulo 5 Fial Lash Fong, a dejar Londres, no sospechaba sin duda el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Feafor Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Y luego la emoción pasó a los periódicos, por la vía de los reporteros, los periódicos al público de Londres y todo el Reino Unido. Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma pasión y el mismo que si se hubiese tratado de otro negocio del Alamaba, unos se hicieron partidarios de Pilear Fong. Otros que pronto formaron una considerable mayoría se pronunciaron en contra de él. Realiza esta vuelta al mundo en este mínimo de tiempo con los actuales medios de comunicación. Era no solamente imposible, era incesato. Esta es una frase que escribió Julio Verne. Pensaba que la ciencia conseguiría realizar cosas que ni podíamos imaginar. Todo lo que yo imagino quedará siempre más acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación. Os animo a leerlo. Es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheila. La verdad es que sí que es interesante. Y nada, una pregunta, Sheila, que has dicho que habías dejado a medias el club de lectura de Miguel Estrogoff. ¿No os estáis reuniendo a través de Zoom en el confinamiento? Lo tenéis parado, parado de todos. Sí, lo que pasa es que estamos leyendo otro libro. O sea, tenéis el presencial, el de Miguel Estrogoff. Y luego, el principito ahora lo estamos leyendo. Ah, bien, bien. O sea, que no habéis dejado la lectura, pues estupendo. A mí me encanta, de luego. Pues nada, preguntas, preguntas. Los compañeros de ADIN, ¿queréis decir algo? Están en silencio. Está hablando, pero no se escucha. Ah, pues tenéis que desactivar el micro para que os podamos escuchar. No sé si estáis hablando con nosotros desde ADIN, pero nos escuchamos, si no quitéis el micro. Lo tienen, sí, lo tienen en mute, no. Bueno, no sé si están hablando, ¿no? Ahora, ahora. Ah, ya, ahora. ¿Te habéis diciendo algo desde ADIN? Sí, que ahora ya os vamos a escuchar. Sí. Ah. Ah. También nos gusta mucho leer. Sí. Ah. Nos gusta mucho leer. Nos gusta mucho leer. Nos gusta. No, no, no. También, Sheila. Dime. Te iba a preguntar también lo mismo que le preguntábamos a Clara. ¿Has visto de la... porque hay varias versiones también de la película de La Vuelta al Mundo. ¿Has visto alguna de las versiones? Pues la película me ha gustado un montón. También el libro es en lectura fácil. Sí, en lectura fácil es sencillo, pero luego, claro, si no es en lectura fácil, pues es complicado. Claro, claro. Y La Vuelta al Mundo también la leímos en el club de lectura hace un par de años. Y vimos... no sé qué versión fue, yo creo que la de Jackie Chan. Ah, la reciente, sí. Esa sí un poco también más... sí. Más divertida. Bueno, es que la otra también son... creo que son tres horas y pico de película la original, la primera que hicieron. La primera que hicimos es esa. Y bueno, era como más amena. Claro, sí, más ligera en el sentido, sí. Sí, sí. ¿Y cómo viaja este hombre, Sheila? Pues claro, en avión no va, ¿no? Porque si hablamos del siglo XIX, has dicho, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo viaja este hombre? ¿Qué utiliza? En barco, en... En barco. En barco donde hay agua y donde no hay agua, ¿cómo viajaba? Cuando era por tierra, ¿cómo viajaba? En tren. Y hay una parte que también la hace en un animal, por allí, por la India. Sí. ¿Qué animal? A ver, monó, bueno. Un animal muy grande. El elefante, ¿no? El elefante, sí, Carmen. Y una parte también que la hace... El elefante. ¿Y recuerdas alguna de las penurias que pasa este hombre? ¿Alguna de las dificultades que pasa? Sheila, ¿alguna cosa que te llamó la atención de que... Bueno, no sé, que tuviera mucha imaginación o que estuviera muy bien así... Muy entretenida. Yo sé los... También... En los de los viajes me gustó. De decir, viajar en... En sitios, conocer sitios... ¿A ti te gusta viajar, Sheila? Bastante. Bastante. ¿Y has ido al extranjero alguna vez? ¿Al extranjero? No. No. Por España, sí, ¿no? A Pueblo, sí. A Pueblo, sí. Ajá. A Toledano, por la provincia, sí. Como ahí, Carmen. ¿Qué haces? La provincia de Toledo, sí. Eso la tenéis. A la playa y has ido a otros sitios. Sí. Claro. ¿Y a quién le gustaría dar la vuelta al mundo? A mí. Bueno, ahora no están las cosas para viajar mucho, pero... Hola, ¿se nos oye? Sí, sí, sí. Ahora sí, José Tomás. Vale, es que hemos tenido varias incidencias y... Y bueno, por fin nos escuchamos y, bueno, no nos vayáis a poder ver porque no tenemos CAM, pero... Bueno, aquí estamos. Pero eso se oye muy bien. Soy la persona de apoyo de José Tomás, os lo presento. Me gusta más. Me amo. ¿Que te gusta más el qué, perdona? No. Me amo. Me gusta más. Que se llama José Tomás. Ah, que te llama José Tomás. Pues hola y bienvenidos. Saludos. ¿Quieres preguntar algo a Sheila o a Clara? Es que ahora mismo, como no hemos conectado tan tarde, vamos un poco perdidos. Ah, vale. Entonces, ahora conforme vayamos un poquito avanzando, pues, si tenemos alguna duda, nos... Si queréis silenciarnos, nos podéis silenciar. Pero eso, si te lo hubiera dicho por la bufa, todo el caso... No sé quién es el que está... Pon el... Odi a tu madre. La acabo de silenciar mientras se lo dice. Es que la conozco a la voz. Claro, por eso es que digo, no quiero silenciar a nadie porque no sé quién es exactamente el que está de fondo. Como nosotros, de momento, no tenemos ninguna duda, si nos queréis silenciar... No hacéis ruido, o sea, no se os oye ruido de fondo. Vale, no estamos solos. Para que José Tomás sepa... Clara, ¿tú qué libro has presentado? El de Mary. Poppins. Sí. Y Seigla ha presentado La vuelta al mundo en 80 días. No me habéis dicho ni a nadie de los que estáis conectados si os habéis leído alguno de estos dos libros. No. No. ¿No? No, no. Pues os animamos. No, para ver a los cómicos. ¿Y qué habéis dicho de Adil? Que no os he oído. Hemos visto la película, pero leíos... ¿Han visto la película? La película. Pues nada, sería... Es muy interesante que un ratito por las noches antes de ir a dormir, leer un poquito. Os leéis una página que seguro que os va a enganchar. Eso tengo. Yo puedo leer una página que me he oído. ¿Y cuál te estás leyendo? Uno de... 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 De una... De una cara que me he oído. No, por ahí. No, por ahí. No, por ahí. No, por ahí. Es de un lodo. Yo me estoy diciendo un lodo que se llama Caramelos de menta. ¿Caramelos de menta? Sí. Se le he oído un montón ya. Pues nada, anímate a presentarnos uno. A ver. Ya viene. El océano balástico. Es de este. A ver, bajate ahí. Ay, pero no se ve. El océano balástico. Sí. ¿Y de qué va ese libro? De una familia que va al espacio. Anda. Cristina, ¿puedes preguntar algo que antes has hablado por el chat ya cuando ha terminado, Clara? Venga, te animamos a que te lances a hablar por aquí. ¿Tú te has leído también La Vuelta al Mundo en 80 días, Cristina? ¿Estás en el club de lectura? Cristina, pon el audio. Sí. Sí. El de Clara, de My Popi, sí. Porque le di la película. Ajá. ¿Pero te has leído el libro? El libro yo no. No, ha visto la peli. Cristina es que se ha unido al club de lectura ahora online. Durante el presencial, no porque ella trabaja. Yo trabajo, pero no veo. Así que en las sesiones online que tenemos en la asociación sí que se ha apuntado al club de lectura. Así que... Mira, algo bueno ha traído el coronavirus. Que puedes hacer una cosa que no podías hacer antes. Sí. Y Cristina, dinos qué libro estás preparando. ¿Qué quieres presentar otro día? Don Quijote de la Mancha. Uf. No. Se me va a venir muy bien a mí porque no he sido capaz nunca en la vida de pasar de las tres primeras líneas. Usted, ya tienes tiempo. Además, ahora que estás lectura fácil... Esa es la esperanza que tengo porque lectura normal va a ser que no, ya desistí. Pues te lo recomiendo. Pues ahora yo... ¿Sabes qué? Ahora me estoy leyendo yo. ¿De ahora? ¿Cuál? Pues mira, vidas de mujeres inspiradoras. Inspiradoras. Esa. Pero en lectura, muy fácil. Sí. Me lo estoy... Me lo estoy copiando. ¿Te está gustando? Sí. Está bien. Pero hay un montón de personajes y de palabras, madre mía. Pues ya sabes, a buscarlas, las que no sepas. Claro. Pero te la has descargado, ¿qué? Sí. ¿Claro? Sí, me lo he descargado. Muy bien. Es el que tenía que leer yo ese. Pues nada, ya sabes. Larguísimo. Larguísimo es. Bueno, pero con calma... Tienes todo el verano, ¿eh? Para el siguiente confinamiento. Claro. Con calma se lee, claro. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda para Clara o para Seila. Los que no habéis hablado, alguna cosilla que queréis decir. Si no, pues ya... Pues ya vamos cerrando. Si no hay ninguna pregunta. Ni duda. Deciros que está grabado, ¿vale? Que lo colgaremos en el canal de YouTube que tenemos para todas estas actividades, ¿vale? Y que informaremos de que se ha colgado. Así que nada. Muchas gracias a Clara, muchas gracias a Seila, a Mari Carmen y a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Son dos recomendaciones muy recomendables, valga las redundancias, que están muy, muy bien. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.